Escuchame ya, ven, no, espérate, ay amigo, ve lo que estás haciendo, ven, no, espérate, ven, no, no te vas a ir, voy a llorar, me va a tirar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, pero bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exoniendo Infieles. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Diego Moreno y pues saben que me encuentran en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados como Diego Moreno. Ya vayan y búsquenme y síganme, porque pues en Facebook también publico los videos, para cuando no traen internet, ya los pueden ver completos y compartirlos en su perfil y todas esas cosas. Y muchos memes, y fotos, y así, pero pues bueno, si están aquí es porque les encanta el chisme y quieren saber qué va a pasar el día de hoy, así que quédense hasta el final de este video para que no se pierda nada. Acompáñenme. Amigos. Qué bonito, ya viste, qué bonitos perritos. Ya, búsquenos, córrele. Ahorita voy a ir. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, aquí andamos en la calle buscando parejas. ¿Son parejas? Sí. Sí. ¿Me voy a ganar dinero? Sí. ¿Dependiendo? Es muy fácil, mira. Tienes teléfono, yo creo que sí, ¿verdad? Ay, sí, pero eso me va a descargar. No me digas. ¿Cuánta batería te queda? Ay, yo creo que como un 5% o algo así. Ya, eso me aguanta. Mira, es muy fácil. No. Tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso y te doy 500 pesos. ¿Cómo ves? ¿Pero revisar qué? ¿Usas Messenger? No. No, digas que nada. No, a veces, a veces, a veces. Ok, pero si lo tienes instalado. Sí, pero de repente me falla, ¿sabes? Reviso tu Messenger y si no tienes nada malo, reviso tus fotos. Si no tienes nada malo, reviso tu WhatsApp y ya, pues te ganas 500 pesos. Ay, amigo, no. Es bien rápido. No, eso me va a descargar el teléfono. De verdad. Es que sí, vamos a intentarlo. No, de verdad, estoy bien. No, no. ¿Qué pasa? No pasa nada. Mira. Es que de verdad. Ya habíamos dicho, ¿no? Que vamos a ir a adoptar un perro. Mira. Ya está, mi amigo, aquí le tocó ver que queríamos. Por eso andan viendo los perros. Sí. Pero mejor vámonos, vamos a adoptar. No, pues no tiene nada. ¿Para qué quieres 500 pesos? O sea. Pues igual nos pueden servir para algo. Una nieve, para desayunar. Pero es que, amigo, entiende, ya se va a descargar el teléfono. No es por mala onda. A ver, muéstranos, amiga. Muéstranos. Ahora descanta la batería. Ay, amigo, porque eres así. Mira. Mira, no tiene nada, ¿ya viste? Uy, y luego es iPhone más rápido. No, pues súper rápido entonces. Mira, a ver, ponlo en modo avión para que no se te vaya a apagar. Es que se me va a apagar, amigo. En cuanto le ponga, mira. O sea, va a descargar. Yo no sé. Ahorita nos arreglamos. No, espera. Espera, no, de verdad. Amiga, y si nos estamos tardando más, se te va a descargar, ándale. No, me va a descargar, de verdad. No pasa nada, chaparrita. ¿Para qué quieres? O sea, ¿para qué quieres? Mira, yo le puedo dejar mi celular, ¿no? Mira. No, pues yo también, pero pues llegaste en mal momento porque ya se me va a descargar el teléfono. Ay, no tiene nada de malo. O sea, mejor vámonos con los perros, mira, se van a ir. Nos está dando vueltas para que se apague el teléfono, que hubiera empezado. No, no, de verdad, ya vámonos. Hermosa, vamos, no pasa nada. Es que nada. No, cinco minutos no pasa nada. Cinco minutos con cada uno. Cinco minutos, cinco minutos con él y se me va a apagar el teléfono. Mira. ¿Empiezas con él? ¿Y si se me apaga? Comienzo con él, pero pongo el tuyo en modo avión mientras, para que no se traiga. ¿Por qué? Ay, qué lista. Ay, no, no. Va a decir, comienza con él y mientras yo veo un video, ¿verdad? Sí, déjame ver. Déjame contestar. A ver, muéstramelo otra vez tu batería. Ay, ya ves, se está apagando. Ay, 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 espérame, espérame. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué estás tanto haciendo? Ándale, súper rápido, ¿ah? ¿Se van a llevar 500 cada uno? Ándale, está bien, yo se quedo. Pero no vas a revisar conversaciones, o sea, solamente vas a entrar y ya. Ah, yo revisto los sospechosos solamente. Ah, pues igual a él y yo aquí te veo. Pero después sigue el tuyo. No, de verdad, o sea, es que yo no tengo nada que perder. No muestro nada en la cámara, ¿eh? O sea, si crees que voy a enseñar tus fotos. Váñate ahí los packs y todo. Ah, pues, ¿qué te manda? No, de verdad, ya vámonos. Cinco minutitos, no pasa nada. No, 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 vea, se me pusieron nerviosa. Pues, ¿qué escondes? Ya, vamos. A la amiga, bien rapidísimo. Tu presencia, tú sabes. ¿Por qué? Pues si no eres, ¿eres infiel? No, claro que no. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Tres años. Tres años. Dios santo, ya es muchísimo, entonces no creo que seas infiel, o sea. No, ya no. Ya ves, pues, miren. Ya estás como fiel, ¿verdad? Al principio, por favor. No te creas. No, no, no te creas, no, nunca sigo infiel. Segura. Segurísimo. Y no hay ahí por ahí. Amiga, bloquealo, no lo estés descargando, mira. Espérenme, déjenme ver algo. Es que me mandaron un mensaje. No, mía, pero no se vale borrar. Espírame, espírame, es que, ¿sabes? ¿Sabes, amigo? No, es que ya, va con los dos, ya me voy a ir, amigo. Es que, mira, estamos viendo lo del perrito y, de verdad. Pues ahorita, ahorita lo checamos. Mira, cada mil pesos que se van a llevar, pues, para que compres las croquetas. Más, el que quieres, los puedo alcanzar. Ay, no, para cinco minutos. Yo tengo para, para dominar. Mira, a mí ya no hay ningún problema, la verdad. Mira, mira, debe ser bien accesible y tú con tus cosas. Es que, hasta yo me heces un guantarancé niña, pues, pero no. ¿Te lo revistas? No, tampoco. Bueno, poquito, a veces. Por encimita. Porque luego, sí, 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 no sabes, ¿no? Alguien que quiera ir. Y te mando a ver. No, jamás en la vida, ¿eh? De hecho, no. Yo confío en ella. Yo también, pero, pues, hay que revisar, ¿no? A vez en cuando. Hay que estar seguro, ¿verdad? Una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Lo que hacen a ti es. Entonces, ¿qué, amiga? Ándale, ya se te va a apagar el celular. Bueno, empieza con él. Ok, pero mira, pon el tuyo en modo avión para que no se vaya a descargar. Vamos a ver. No, espérate. A ver, no, espera. A ver, amigo, déjala que haga. Yo veo lo que está haciendo para ver que no vaya a borrar nada. Y, amigo, ¿tú? No, es que, mira, si te preocupan como temas familiares o cosas así, en serio, esos no los leo, ¿eh? Yo sé lo que sí se puede leer y lo que no. Es que, amigo. No creas que las exhibo en público. Ok, pero, espérame, déjame borrar esto. Es que ahí quería quitar un grupo que dice familia, por eso, o sea, las cosas familiares no las leo. Eso no. No. Bueno, está bien. Ponlo en modo avión, ponlo en modo avión, amiga. Amigo, así, bueno. No sé, es que le guste. Bueno, bueno, va, va, va. Para que veas que no se... A los iPhone les dura más la batería en modo avión. A ver. Ahí está ya. Ahí está. Ok, va, bloquearlo. Entonces, mira, nada más hay que ponernos de pie. Sí. Ok, va. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. ¿Y el tuyo? El mío, Alejandra. Ale y Enrique, ok. Vamos a comenzar con tu Messenger, Ale, ¿va? Ok. Bueno. Diga, Enrique. Enrique, sí. ¿Tienes Messenger? Sí. ¿No tienes Messenger? Sí tiene. Ay, yo dije, ¿qué está pasando? Le mando mensajes por Messenger. Ok, mira. ¿Quién es ella? ¿Quién es Paulina? Ah, es una compañera de trabajo. Le pone, saludame a tu mamá. Dile que le mando un abrazo. Es una amiga de muchos años. Claro, amigo, con gusto, gracias. Y por eso tiene una foto de ella. Le respondió la historia. Ah, es una historia, ok, ok. Es una historia. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Angie, ¿quién es Angie Fanu? Ah, le mando un link para que descargara TikTok. Pero le pone, wow, qué mujer tan guapa. A ver. No, pues es mi, es una amiga mía. Mira, a ver, tu foto de preferir que voluminosa. Sí. Luego no te quejes si encuentro en algo, ¿eh? O sea que si andas ahí. Mira, y luego por los pasos ahí, ¿qué? Y ese no es el mío, ¿eh? Ahí dice Ale. Ale Renata. Ahí, ¿qué? Corazón tras corazón tras corazón. Y luego le puso aquí, mira. Mira, le puso beautiful. Y más corazoncitos. ¿Eso qué? No, pues es una amiga nada más. O sea, y a las amigas se le pone corazón eso. ¿Qué fregados? Mira. Otra. Nunca cambies hermosa y más corazoncitos. ¿Eso qué? Amigo. O sea, vas a estarle mandando corazones a cualquier p*** que se te ocurra. Sóname, se lleva tiempo ese que se lo mandé hace muchos años. ¿Hace muchos años? ¿Cuándo eras niño, amigo, o qué? Claro. Oye, es que de verdad, eso no puede ser posible. O sea, te dejo un rato solo y ya estás ahí haciendo p***. No, pues son amigas nada más. ¿Ves? Pues no lo dejes solo, amiga, porque veis. ¿Ya vi? ¿Vivan juntos ya o no? Nada más. En eso estamos. Estamos en ese inter de que estamos comprando el departamento y todo eso. El perro y toda la que. El perro, el gato, pues ya viste, ¿no? Que estamos. Pero si sigue así, la neta, bye, ¿eh? No, ni para qué arriesgarse. Así es. Amigo, qué barbaridad. Mira, ¿para qué perder lo que ya tienes asegurado por algo pasajero? Pues sí. Y lo peor es de que, o sea, dijeras, son chicas que van a estar ahí haciéndote caso. Y ahí estás mandándole corazoncitos. No, pero son amigas solamente. Solo son amigas. Dígame dice lo mismo, todos los hombres son iguales. Yo no sé por qué p***as hacen eso. De verdad. Es que en serio, son solamente amigas. ¿Amigas? ¿De dónde? Si nada más sales conmigo y, o sea, ¿dónde están tus amigas? Ajá, exacto. ¿Dónde están tus amigas? Más bien, son conocidas, o les llamas amigas porque las tienes como amigas en Facebook, nada más, ¿verdad? Las tengo por de años. Pues entonces me las borras porque a mí no me gusta que estén ahí. Pero solamente son amigas. No me importa, o lo que sea, no me interesa. Amiga. Y hazlo como quieras, amigo, ¿eh? Él saludó a una Rebeca, pero como que es de las que andan ahí, vicios. Hola. ¿Están c***as? Te comento, mis servicios personales y doy citas. Y ahí le... Me mandó eso y la neta le dije, ah, gracias, solamente. Pero no borré el mensaje, pero sí le dije, gracias. O sea, hasta con p***as te estás metiendo. No, no me estoy metiendo jamás. O sea, ¿qué te pasa? Luego no la tienes ahí ya. ¿Qué te pasa? Jamás me he metido con ninguna p***a. Jamás. No, 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 estás peor. Y así quieres que me vaya y que esté con tu mamá y con tu papá y ahí les esté poniendo mi cara de p***a. Es lo único que quieres, que nomás esté ahí, ahí. Y ve con lo que sales. Es que son solamente amigas. No, 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 tus amigas. Yo qué, o sea, ¿en dónde quedo ahí? Si vas a dejarla bonita ahí con tus papás y te vas. No, jamás. Y te vas. Jamás me he salido de p***a, ¿sabes? Siempre estoy contigo, todos los días. Pues en los momentos en los que ya no estás. ¿Qué te va? Hasta la tienda, amigo. Hasta la tienda puede engañar, ¿cierto o no? En la vuelta, en la esquina. No, no, me imagino que... ¿Qué te pasa con la p***a vecina? Me imagino que trabajas, no te vas a trabajar así. Y pues a lo mejor en ese inter. ¿Estás de acuerdo? Pero hasta el día estoy con ella. ¿A qué horas? No, no, no. Díguelo, amigo, a ver qué más encontramos. ¿No hay una chance donde lo dejes solo? Sí, cuando se va a trabajar. Y luego yo también me voy a unas clases de ahí de Zumba. Y no, o sea... Ahí es donde yo creo que anda de infierno. Pero solamente en la noche, porque tú con quién vives. Yo solo vivo. Y en las noches. Y en las noches. Cuando no me quedo contigo, ¿sabrá Dios a quién metes? A nadie. ¿A quién metes? Oye, de veras... Siempre sobra tienes. Sí. Porque las noches son largas. No manches, o sea, yo siempre confiando en ti. Siempre, siempre, siempre confiando en ti. Llegas en la mañana temprano. Y haces todas tus tonterías. ¿Es en serio? O sea, que su relación ya es como de que a veces llegas en la mañana a su casa, a veces te quedas y todo eso. Sí, yo tengo las llaves de su departamento y todo. Sí, pues un día llega y le des sorpresa. Ay, no, imagínate que me lo encuentre con otra. Mejor le aviso, oye. ¿Cuál es otra? No, no, amigo, me abres así ya. Que le abras y andes la otra ahí en pelotas en la cocina. Sí, no, no. Pues mira, ya estoy, me pasé a las fotos y tiene muchas capturas, videos de TikTok, capturas de transferencias, desayunos, muchos videos de TikTok y memes. Cosas como de trabajo, cosas para hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Ya me voy. Ya, la verdad es que ya estoy perdiendo mucho mi tiempo. Es... Todavía estoy, amiga, espérate. Voy. Mira, hay que revisarle el WhatsApp. ¿Quién sabe? ¿Me lo desbloqueas? ¿Por qué miras? Es que mira, ¿qué tal que me encuentre algo? O sea, que... Pues mejor. ¡Qué c***o mío! O prefieres vivir engañada. No, pues mejor terminamos y ya. Porque ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver lo de mi perro. Amiga. Y luego, mira, mi celular ya se va a apagar. Ya. No tengo como mucho... Ya, no nos tardamos. ¿Quién es Rosy? Rosy es una amiga de hace mucho tiempo. Y con rosas y flores y no sé qué tanto. Es una amiga, nada más. ¿Eso qué? Pues me dice buenos días, nada más. No, ¿y tú? Ay, sí, aventándole besos y todo. ¿Cómo que alguien lo molesta? ¿Quién te molesta? Porque la Rosy le pone lo que no entiendo es por qué le permites que se te acerque. Ya ponle un límite. Ella no puede seguir. Luego le pone, ya se lo puse. Es lo que te decía. Ya le pedí que no me moleste. ¿De quién estás hablando? No, estoy hablando de un amigo. Un amigo del trabajo. Ah, ¿un amigo? Que es medio... ¿Me estás hablando de ella? No, de hecho. A ver, ¿qué estás haciendo? O sea, de verdad. No, 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 nada. ¿Quién sabe? Y le dijo a la Rosy ya, no, ando con ella y me anda molestando, ¿verdad? A ver, ¿qué? O sea, ¿qué pretendes? ¿Qué quieres de nuestra relación? Ya no te entiendo. Ya, de verdad, ya estoy harta de cosas así. Solamente me está hablando de un amigo del trabajo. ¿Otra vez? Porque estabas hablando a medianoche, hablando con una amiga de él. Y tú ahí a un lado. Y yo casi, casi al lado. Y ya cuando me di cuenta, ya, ay, no, sí, hermosa y que no sé qué. O sea, ¿qué onda con eso? Era de trabajo, cosas de trabajo. Ah, sí, a medianoche. A medianoche se habla de trabajo. Se va preguntando una cosa desde el del... A mí no me interesa. O sea, si a ti te interesa más tu trabajo, lárgate de tu trabajo. Ya nos hemos peleado por eso. Si eso es lo que tú quieres, lárgate. ¿Y entonces? Y, a ver, y sinceramente, después de esos tres años, ¿todavía lo quieres y la quieres así? ¿O sienten que ya se está pagando todo? No, o sea, sí lo quiero, pero pues con esas cosas mejor voy. Mejor. O sea, ¿para qué estoy ahí jugándole al vivo cuando os estamos viendo todo lo de formar una familia, un departamento, algo bien? Para que me se haga con sus fregaderas, mejor me voy. Y es que no es cualquier cosa, porque ya viviendo juntas... Claro. Uno nunca sabe. Si así, al ladito, ya me estamos hablando de hermosa, preciosa, mi amor. O sea, ¿qué más me espera? ¿Qué más me espera contigo? Tienes chaparrito. ¿Lleves al lado y te acuestas con ellas ahí al lado o qué? Tienes chaparrito. Ah, es un amigo. Ah, ahora está listo. No, pues así. Chaparrito. ¿Cómo estás? Bien. Qué pachuca con Toluca. Solo quería ver si me respondías dos mensajes. ¿Cuáles? Ok, un saludo. Ok. No, qué pena. Y qué pena también de que, o sea, están haciendo la entrevista, están haciendo todo. Y aquí todo el mundo se va a enterar de que me estás haciendo esto de infiel ahí. Con tus amigas y amigos. Y al rato el perrito, el gatito. ¿Qué hablo con mis amigos? A veces a veces no compres un perro porque... No, manches. No, mejor así me he quedado sin nada. Ok. ¿Tú cuando hablas con tus amigos yo nunca te digo nada? Mira, a mis amigos no los metas porque es otra cosa, ¿sí? A veces están ahí en la casa todo el tanto día. No me importa, no me importa. Ya me voy, ¿sabes? Amiga, ¿por qué? Amigo, se va a descargar el teléfono. Ahora te toca. Ya mira, yo ya... Es que, amigo, entiende. O sea, ya vimos que esto nomás no vale para nada. Ya me voy mejor. Pues mira, si tú ya lo vas a terminar, pues de una vez que vea lo que tú tienes en tu teléfono. Pues no, pues es que no tengo nada que... O sea, no tengo nada que ocultar. Mira, yo no tengo que ocultar nada. A mí no te tengo que dar explicación de ese tipo. ¿Tienes la vista? Puede que terminemos. Pues mira. Puede. Amiga, una de dos. O si no tienes nada, él se va a arrepentir porque va a decir, ay, ella sí me era bien fiel y todo. Y si tienes algo, pues es como un golpe con guante blanco. A mí mejor me voy porque tengo más cosas que hacer, como adoptar al perrito. Me interesa mucho adoptarlo. Entonces mejor me voy allá y... Pero mira, la gente me va a decir, ay, nomás se lo revisaste a él y a ella, no. Pásame tu celular. No. Bueno. Pásamelo. Te lo paso, pero tiene contraseña. O sea, ¿de qué te sirve? A ver, pásame. O te lo regalo, o qué, mamá, o vas a cambiar para el tuyo. O déjame ver qué tienes, o qué estás escondiendo. Yo no estoy escondiendo nada. Entonces, ¿por qué no tienes? O sea, mis amigos, mi privacidad, todo, o sea, ya, bye. No te voy a prestar nada. Súper rápido, amiga. Amigo, se me va a descargar el teléfono, ya te enseñé, mira. Oye. Mira, para que te lleves tus 500 pesos. Tiene ya dos, qué, tres por ciento de batería. Ah, justo necesario, mira. Amigo. Amigo. Mira, ven, ven, ven. No, 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 espérenme. Dos minutos, dos minutos. Oye, pues nada, nada más prestar a poquito para salirme de ahí, ¿no? Mira, déjale abajo el brillo para... Ay, amiga, ya le vi cuánta batería tiene, sí, mira. Aquí me puedo tardar una media hora y sí me aguanta. Amigo. Tiene 18 de batería. ¿Ya ves qué? Ay, no, porque son así. Ya me tengo que ir, de verdad. A ver. Amigo, de verdad, ya. O sea, tú, tú ni siquiera me deberías estar tocando porque tú estás infiel. Yo, yo, yo de infiel. Amigo. Vamos a ver. Amigo, de verdad, déjame ir. Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón. Ando en Messenger, ¿eh? Un amigo. Hola, ¿cómo estás? Gracias, ¿y tú qué haces? Trabajando. Yo aquí en el centro, ok. Buen día, ahí quedó. A ver, no, no pasa nada. José, ¿quién es José Manuel? Un amigo que está en Suiza. Pero mira, le manda muchos mensajes. Ella no le contesta porque le pone, hola, 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 guapa, 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 ven a verme, hola, 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 hola. Y ella no le responde. ¿Ya ves? Vamos bien. ¿Ya ves? A ver. O sea. Perito, Juan, Juan Carlos, ¿quién es? Es un amigo. Y le sigue, pone, como sea, solo que se haga el drama de su vida, jajajaja, déjale, mando mensaje, te aviso. Ok, pues no. Raúl, Alex, ¿quién es Alex? No, amigo. Eso no se ve, amigo. Y ahí nada, ve, nomás nos asusta. Es decir, ya les dije que no tengo nada. Ya, ya viste, ya vieron todos que no tengo nada. Entonces ya. A ver. Ya, ya está viendo todo mundo que no. Todo mundo ya vio que no. Entonces ya terminó el juego. Ya, igual si quieren no me paguen nada. Yo me voy. Mira, los perritos se van a ir, amigo, yo me voy a quedar sin perro, ¿eh? Que la gente deje aquí en los comentarios si quieren que te siga revisando el teléfono. Es que se ve que traes cosas interesantes. Pues no estoy tan interesantes. Tu actitud muestra. Leo, ¿quién es Leo? Un amigo. Le pone hola, ¿no? Ok. Ya ves, no hay nada. Tiene un negocio. Muy bien. Ándale, Oscar, ¿por qué te dice cómo estás mi corazón? Ah, porque es un amigo. Le pone. ¿Y por qué te pones eso? Que tú estés más guapa, hermosa y linda y preciosa que ella. Es que alguien estaba hablando con una chica. Ah, pues es la chava que te dije que estaba hablando. ¿Cuál le estaba hablando? Tú estás hablando a las doce de la noche con alguien más. Pero es una compañera de trabajo. Y yo le dije, estoy celosa porque está hablando con otra persona. Por eso. Pues me la llevo muy bien. Es una compañera de trabajo nada más. Bueno, no me importa. O sea, ya te había explicado la situación. Pues lárgate con él. Si te quiere, porque hasta celosa se pone. Si no te quisiera, ni haría nada. Diría, pues que hable yo al rato también hablo con otra. Yo ya me voy porque esto cada vez más está peor. Y más porque me da más coraje con él, ¿sabes? Porque ya le estás demostrando que sí soy fiel, ¿sabes? No, pues a él es al que luego al rato le va a quedar. Eso te va a quedar en tu conciencia. Recuérdalo. ¿A mí? Sí, porque tú andas de infiel. Y yo ya te estoy demostrando que ni siquiera les hablo. ¿Sabes que salgo con alguien, que voy con alguien? Como dice él en la noche, no sabemos qué puede pasar. ¿Puedes ponerme a 24-7 si quieres? Para ver a otra vieja. ¿Ponete qué? Cámara si quieres. Voy a ver a las chicas. No manches, no. Obviamente no lo voy a hacer. Ya estoy revisando sus fotos, pero tienes puras fotos de... Estoy enamorada de mí, amigo, por eso. Me soy infiel. No, 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 nada, 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 indebido. Estoy conmigo misma. Él eres infiel en el espejo. Ándale. ¿Quién es él? Ah, un amigo. Mita, mita, mita. Estás en solo, ¿no? ¿Y por qué te mandó esa foto? No sé, creo que era por su playera, algo así que me dijo que... Que estaba un chiste. Sí, ni trae playera. ¿Cómo no? La traía así como... Ajá, como de mira, ya viste mi playera, ¿cómo me queda? A mi casa, que te dijo, mira, ¿no quieres venir a lavar en este lavabo? Algo así, pero no. Ay, Dios. Ya, mira. Sí son muchas fotos de ella, pero ya son todas. Ya, a ver. Ok, perfecto. Ya, ya me lo puedes dar, no, sí. No, en WhatsApp. Tú no dijiste WhatsApp, amigo. A él le revisé fotos, Messenger y WhatsApp. Sí, pero a él, porque a él dijo que sí. Ya llegan cebolas ustedes a mí, dame mi celular. Es en serio. A ver, solamente es un chip. A ver. Ya no me has contestado. Dije que lo cheque. Ya no me has revisado el WhatsApp para darte los 500. No, de verdad. Ya para ir, no. Ya no tenemos que ir, amigo, ya. A ver, tú chécalo, chécalo. No puedo. Ahorita la alarma, ¿eh? Monce, ¿quién es Monce? Bebé. Ay, mi mejor amiga. Yo, sacadita con corazones. ¿Otra amiga? Ajá. Mira. Le pone ella. Ya ves, pero eso a veces es bueno revisar las conversaciones con las mejores amigas. Le pone a Yose. Conocí a un colombiano de tip. Está guapo. Buena onda. Lo conocí en mis peores fachas. Ja, ja, ja. Y aún así me pidió mi número y me invitó a salir. Le pone la amiga. Uf, ¿cómo lo conociste? Nomás con mucho cuidado, bebé. Y muy buenos días. ¿Cuándo lo conociste, mi mejor? ¿Cuándo conociste a un colombiano? Nunca, no. Es que estábamos cotarreando y estuvimos diciendo, pues, que... ¿Cuándo te fuiste de viaje? Ay, sí, pero no pasó nada. O sea, solamente me pidió mi número y me invitó a salir. Ay, tú bien que le das tu número, así de sencillo. Pero yo si le doy un corazón a alguien, ya estoy el peor hombre del mundo. Porque tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo te amo a ti, ¿sí? Y que no te voy a ser infiel. Y que si salgo con alguien es para hacer amistad. Porque estoy harta de estar en la casa nomás. Imagínate que yo haga también amistad con otra persona. No me importa. O sea, solamente con que no seas mujer y que no estés con tu amor hermosa, preciosa, chiquita, con eso. ¿Sí? Pero yo tengo que hacer amistades. Tengo que salir adelante. Que no lo entiendes, dude. Y entonces, ¿por qué te fijaste en que está bien bueno y todo eso? Ay, amigo, no sé si es dañoso. Es que, es que porque eres así. O sea, ¿todavía que te permito que lo veas? Acá a la Montse Bebé le pone, bebé, ¿qué crees? Hola, mi niña, ¿qué pasó? Conocí a un señor en Tinder, también. Te lo le pone. Eso es mentira. Es que tenemos que ser chill. Un buen de dinero. Ya salimos y ni sabes cuándo. Cuando nos vemos, ¿cuándo nos vemos para platicar? Ya, para, ya. Andas en Tinder y toda la cosa. No, no, de verdad. A ver, no, nada. ¿Cómo que Tinder? O sea, ¿y cómo que un señor grande? Luego le pone la amiga, no, hermana. ¿Y qué, Tit? ¿Cuántos años le faltan para la tumba? Pues yo creo que unos cinco. Ya está como para echarle cal pronto. Para que me deje todo su dinero. ¿Puedes hacer ejercicio a tu gimnasio? Ay, ¿por qué eres así? ¿Por qué me pones en este apuro? O sea. No, te estoy hablándome en plan. Es que de verdad. ¿Cómo te explico? Pues que me opere y después se vaya al Tit. Porque yo sí me voy a operar. ¿Qué piensas? ¿Que voy a dejar pasar la oportunidad? No, ni que no me conocieras, bebé. Me extraña. No, Max. Admiración. Que voy a salir así a hacer ejercicio. A correr, a hacer cosas. ¿Sí? Obviamente tengo que salir. Sí. Porque yo te dije que yo me quería operar. Ay, pero con viejitos te vas a operar. No. Es que yo le dije que tenía que bajar un poquito más de peso para poderme operar. Ah, pero yo te le pongo un corazón a alguien. Yo soy el peor hombre del mundo. No, no, no. Pero tú sabes que yo no soy un... Ya viste en Messenger, ya viste que no es así. Pero ya... Ya viste mis fotos, amigos. O sea... Pero ¿y WhatsApp? Amigo, no sé si es añoso, de verdad. ¿Y eso qué significa? No, pues... ¿Será que quieres que el que tiene dinero te opere para que el colombiano disfrute el cuerpo o qué? Andale algo así. No, no te creas. Pues también que lo disfrutes. No, no es cierto. No, 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 no te creas. No, mi amor. Sabes que yo te amo. Pero ven, ven, ven. Es que, Bill, escúchame. No, pues, amigo. Es que porque no es 16 años. No, pues yo quiero. Mira. No hay nada, no hay nada. ¿Qué más hay? Ya no hay nada. ¿Puedo ver? A ver, ya, permíteme. No, no, no. Marcos. No, no, no. El número sin registrar, mira, como aquí hay uno, le mandó unos videos y le pone bebé, hola, y es un chavo. Estuvo muy cool. Le pone ella. ¿Qué hicieron? No sé, ¿de qué estamos hablando? A ver. Mira, acá está otro también. Ah, pero es... ¿Eso es tu amigo el que...? ¿Eso es el viejito con el que andas saliendo o qué? No, no es algo, o sea, es un amigo. ¿El de Tinder? Sí. A ver, pero uno, ¿para qué conoce a las personas en Tinder, amiga? Pues para salir. Es que de repente me aburre. ¿Sabes? Me aburre a veces los círculos sociales que tengo, entonces, pues busco a alguien más. O sea, ni modo que en Facebook. A ver, ¿por qué tú no dices nada por tus viejas? Yo las tengo en Facebook y mira, tan sencillo. Ah, ¿así yo también? El teléfono lo tienes abierto 24 a 7. Exactamente, yo también digo lo mismo. No, el tuyo siempre está bloqueado. Amigo, dile algo a este. No, amiga, pues ya está viendo lo que trae. Es que no manches. ¿Lo quieres o qué? Es en serio. Yo no quiero, solamente que... No, pero quiere más a su viejito, que la va a operar, ¿verdad? O es solo por conveniencia. Yo siempre que te doy todo, yo siempre te doy mi atención. Siempre estoy contigo, siempre te estoy hablando. Es que no, no lo veas así. Es que eso no es nada. Mira, yo te amo. De verdad, yo te amo. Pero es que escúchame bien lo que te voy a decir. O sea, hay veces que me dejas sola. Hay veces que me estreso de que estoy ahí en la casa, no me vas haciendo nada. Y buscas en qué distraerte. Buscan qué distraerme. Y buscas en redes sociales. Buscan qué distraerme, punto. A ver, ¿qué viejito te pagan las operaciones? ¿Me instalas el Tinder? Es que en Tinder pues hay mucha variedad, ¿no? O sea, hay mujeres, hay hombres. Pueden ser tus amigos. O sea, no necesariamente tienes que salir con alguien o así. Bueno, pero no todos piensan así. Pues sí, pero yo sí pienso así. ¿Y has salido con personas de Tinder? Sí. ¿Y tú sabías eso? ¿Tú tienes Tinder también? Sí. No tenía. Ay, amigo, revísale bien, porque a mí sí me revisa. Yo no tengo Tinder. Y tú lo desinstalas, porque mira, no está aquí. A mí se me hace que cuando te va a ver lo desinstalas, no se lo vayas a saber. O no le vaya a llegar un mensaje. Amigo, no sé si sañó eso. Es que en serio. No, amiga, es que es la verdad. Pues si ya no lo quieres, pues para qué lo haces perder su tía. ¿Es en serio? Mi amor, es que no. No, es que mi amor, mi madre. Solamente, mira, te voy a decir algo. Solamente quiero que me opere el show. Ay, nomás te pera y ya le das todo y todo el servicio completo. Y ya estoy contigo. Ay, qué bonito. Y ya, me vas a tener operada. No. O sea, que mujer de negocios. Claro, amiga. Entonces, fíjate, nada más. Pues es que ¿a poco no? ¿Tú no harías eso? O sea. No, ¿sabes qué onda? Ya. ¿Sales? No, espérate. Es que te voy a decir algo. Espérate. Ya. Mira, hacemos eso, porque también está. Mira, yo también le voy a... Y luego también le voy a dar el colombiano. Y también al otro amigo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mira, te voy a decir algo y ya, rápido, te voy a decir las cosas. Nada, ya. Solamente voy a buscar a alguien que me pueda dar lo que tú no me das. ¿Qué no te doy? ¿Te doy todo? No me estás dando dinero para operarme. Entonces, él va a hacerlo. Pero tienes casa, te doy dinero, tienes carro, tienes todo. No me importa, yo quiero más. Yo quiero más. Y él me lo puede dar porque él tiene mucho dinero. Pues vete con tu... Pero yo quiero con... O sea, no, no, espérame. No, no, conmigo nada, 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 nada. Escúchame. Déjame en paz. Escúchame, es un buen negocio. Tú vas a disfrutar de este cuerpo. No, 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 gracias, amigo. Y yo voy a tener... No, ya. Escúchame ya. Ven, no, espérate. Ay, amigo, ve lo que estás haciendo. A ver. Ven, no, espérate. Ven, no. No te vas a ir. A ver. Voy a llorar. Espérame. Ya, escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. No, no, no te tengo que escuchar nada, ya. Yo te amo, ya quiero estar contigo. A lo mejor me equivoque. No, vete con tu viejito, ya. Espérame tu viejito. Mira, voy a estar con él, nada más para que me opere, te lo juro, y ya no. Espérate, amigo, déjame en paz. No, ven. Gracias, amigo, gracias. Amigo, ya. Ya, ya. Ven, te paso. Amiga. No, ven. Ven tu teléfono, amiga. Amigo, es que... No manches. ¿Qué quieres? Es que, amigo, que es tu dinero, amigo. No, pues tú. Es que, amigo... Ay, no, es que... Aunque sea. Ay, no. Ay, no. Ustedes saben que a mí no me gusta reírme. De los casos. Pero se pasó. La verdad, se pasa. Voy a ir con una que me opere y ya tú me disfrutas. ¿Ustedes creen que está bien? Ay, no. Pero no, sí tenía un montón de conversaciones y cochinadas ahí en el teléfono. Y fotos de ella también. Porque tenía los packs. Así a todo lo que da. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado. Así como yo disfruto andar descubriendo a esas parejas infieles. Y pues bueno, déjenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto de... Pues de la infidelidad. ¿Qué harías tú en un caso como este? Y no olviden seguirme en Facebook. En donde me encuentran como arrobaoficialdiegomoreno. En Instagram como diegomorenoinfieles. Y en TikTok como diegomorenooficial. Para que por allá también se meten el chisme. Los videos a veces los publico antes por allá que por aquí. Y entonces, pues a veces no se pueden publicar aquí. Y los subo a Facebook. Así que vayan y síganme en mi página de Facebook. Y pues bueno. Gracias por estar aquí. No olvides comentar qué te pareció. Darle like, compartirlo en todas tus redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!